En el sur de Líbano, en respuesta a lanzamientos de numerosos cohetes durante el día que hicieron sonar las sirenas en el norte de Israel, hasta 11 veces tras las sirenas que sonaron en el norte de Israel, se identificaron varios lanzamientos que cruzaron desde el Líbano hacia el territorio israelí. En respuesta, las fuerzas de defensa de Israel atacaron el origen del fuego. Esto lo dijo un comunicado oficial de las fuerzas de seguridad de Israel. La aviación israelí también atacó un puesto de lanzamientos de proyectiles en el que operaban terroristas de Hezbollah, así como varios puestos de observación del grupo en las zonas de Blida, de Meis, el Jabal, en el sur del Líbano. Los tanques también dispararon a otra célula terrorista en Blida, según esta fuente. El grupo Chi reivindicó tres ataques después hacia Israel con armas apropiadas y aseguraron haber logrado impactos directos en todos ellos.